el tema de tecnología en su municipalidad. ¿Cuál es el diferenciador que usted ve en nuestro programa? Lo decía en la intervención. Me parece muy interesante la intervención del IRI a través del acompañamiento que nos da en todo este proceso. No es una situación que impongan, no existe, por decir ya, un reglamento en que nosotros tengamos que llevar todo ese proceso. Yo creo que ha sido una combinación hasta cierto punto de ideas, la asesoría que nos dan cuando nos hacen la evaluación en unos temas y específicamente si hablamos del uso de la página del Facebook, cuando hay ciertas críticas y muchas veces, por ejemplo, palabras no adecuadas. Entonces, ustedes nos han dado la idea de cómo contrarrestar esto e ir fortaleciendo por otro lado. Entonces, yo resalto que el papel de ustedes ha sido muy fundamental en este acompañamiento y eso nos ha ido sacando avantes. Entonces, ahí es donde yo marco la diferencia que como que nos dan la libertad porque tenemos nuestras iniciativas y ustedes también paralelamente van apoyándonos en este tema. Entonces, ahora es, afortunadamente, el end de este panel de esta excelente. Y, por lo tanto, es el presidente panel. We certainly want to thank you. You're all rock stars, actually. King rock star, however, is the mayor. And we just thank you so much for sharing in such an interesting way. But more importantly, we thank you for what you're doing for your citizens and the example that you're setting. And thank you all, and thank you, everyone here in the audience and the people who are viewing this program live. And we look forward to the next time. Thank you all.